Buenas noches 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 Sálvame ahora Haré tus brazos fuerte y deja de entrar entre mi vida te abro la puerta sé que en tus brazos ya no habrá luchas te sientas y entre mi vida yo te lo ruego te comencé por extrañar pero empecé a necesitar te vuelvo te lloro te lloro te lloro te lloro te lloro Te luego